Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Soy tu broker local en toda esta hermosa Florida Central, Rodolfo Renwick. Y hoy les traigo casas, casas que podrían ser de usted si se precalifica y se anota en una lista de espera de aproximadamente un par de meses. Pero son casas que están en muy buen precio y excelentemente ubicadas en el área de Haines City. Haines City está pegado a Davenport, a una vía principal que se llama la 27, que intersecta la 4 y que lo lleve usted cómodamente ya sea a Tampa o a Orlando, al downtown de Orlando en unos 35 o 40 minutos. Esta casa que les voy a presentar es de 3 habitaciones y de 2 baños y el precio estaría alrededor de unos 250 mil a 260 mil dólares. Se las quiero mostrar para que la vean. Voy a cambiar el ángulo de la cámara. Hay mucho ruido. Recuerden que estamos en una zona de construcción. Estamos trabajando por ustedes para llevarles en este mercado tan loco, ¿verdad? En donde no hay casas. Las oportunidades que usted tendría si se anota en una lista de espera, lógicamente tiene que precalificarse. Pero para la fecha de hoy, 22 de abril del 2021, si usted se precalifica y se anota en esta casa con precios alrededor de 250, 260 mil dólares, usted podría recibir inclusive hasta todo el gasto de cierre. Muy importante para esas personas que necesitan ayuda para los gastos de cierre. Aquí en colaboración con el Builder y el Preferred Lender, conseguimos ayuda para todos los gastos de cierre. Muy importante. Este es un video un poquito largo. Nuevamente les comento eso, como en todos los otros videos, cuando son videos de recorrido, porque trato de hacerlo de manera tal, pues, de que usted estuviese aquí conmigo caminando, viendo cada esquina de la casa. Ahora estamos viendo lo que es el área de la sala, de la cocina. Si vieron el video anterior que hice, esta es una casa un poquitito más pequeña, como 86 pies cuadrados menos. La isla inclusive, aquí la puede ver, es un poquito más pequeña, pero es una casa muy cómoda y excelentemente distribuida, con tres habitaciones y dos baños, y con un precio que podría estar en los 250, 260 mil dólares. Todo depende de las opciones que usted le coloque. Veamos el techo que es a dos aguas. Creo que ahí lo pueden apreciar los ángulos. Vamos a caminar hacia la habitación principal. Esta es la habitación principal. Miramos por aquí. Una cama grande, una cama king. Vemos que cómodamente como calza dentro de la habitación. Me voy a mover por este ángulo. Si vieron mi video anterior de una casa en construcción, la que les mostré, también era de tres habitaciones y dos baños, y era un poquitito más grande. Esta, sin embargo, es muy cómoda también. Es otra distribución. Y el precio estaría también como en 250 a 260 para las tres habitaciones y dos baños. Pero lógicamente es una lista de espera. Tiene que anotarse en la lista de espera. Y previo a eso, tendría que llamarnos, reunirse con nosotros, para hacer la precalificación. Porque esa es la condición sine qua non. La condición que exigen es que usted esté ya precalificado para poderse anotar en la lista de espera. ¿La lista de espera cuánto dura? Esa va a ser la pregunta que me van a hacer constantemente. Bueno, el último caso que tuve fue aproximadamente dos meses. Pero lo importante es que usted va a estar ahí y va a tener su casa. Y realmente, a pesar de que los precios se han incrementado, el incremento que le van a dar al momento de que la casa está disponible, estoy seguro, en nombre de Dios, que no va a ser muy alto. Estamos con un builder bastante conservador, con los precios. Y seguramente, pues, de que si hay un incremento, no va a ser algo, pues, de que a usted le haga romper la negociación. Este es el área de laundry. No viene ni la lavadora, ni la secadora, ni la nevera. Viene todo lo demás. Viene el dishwasher, viene el range, que es la cocina, la campana microondas, todo eso va incluido. Pero la nevera, la lavadora y la secadora no van incluidos. Este es el baño que comparten estas dos habitaciones. Hermosamente decorada. Y bueno, vamos por aquí, que ya estoy aquí con ustedes. Espero que les haya gustado este video. Es de unas casas que van a estar disponibles en los próximos meses para las personas que se precalifiquen con el banco preferido de este builder y se anoten en una lista de espera. Son tres habitaciones y dos baños en Hain City. Para los que no saben dónde queda Hain City, Hain City queda pegado a Davenport, queda pegado a una vía principal que es la 27, que intersecta la 4, y que cómodamente le llevaría a usted a cualquier lugar, a los parques de Disney, a Universal en tan solo unos minutos. Es una área muy bonita que yo recomiendo ampliamente. Y los precios están muy buenos. Para esta casa, aproximadamente de unos 250 a 260 mil dólares. Si usted quiere dar el paso de precalificarse, de venirlas a ver, llámeme o envíeme un mensaje vía WhatsApp al 407-624-8019. Recuerde que soy Rodolfo Renwick de Welty Realty y suscríbanse al canal. El canal que yo tengo es para poder colocar ahí todos los videos y la información de las casas y de saber, pues, para darle un poquito también de la mejor información de cómo está el mercado de Real Estate y sobre todo este año 2021 en que las tasas de interés continúan bajas, pero no tenemos inventario de casas. Que Dios me los bendiga y nos vemos. Bye.